La hospedería Elwis de Bóngora es un pequeño establecimiento ubicado en el centro de Córdoba, a solo 650 metros de la mezquita de Córdoba. Ofrece un patio típico andaluz y conexión wifi gratuita en todo el edificio. Las habitaciones son coloridas y están equipadas con aire acondicionado, televisión y baño privado. La hospedería Elwis de Bóngora ocupa una casa típica cordobesa situada en la antigua judería de la ciudad, a solo 15 metros de la Plaza de la Trinidad. El centro comercial de Córdoba, donde hay bares, cafeterías y restaurantes, se encuentra a menos de 5 minutos a pie. El Alcázar de los Reyes Cristianos y el Puente Romano, que cruza el río Guadalquivir, están a solo 10 minutos a pie. La estación de tren de Córdoba se encuentra a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.